En el momento que yo vengo de traer a mi hermano, un chico baja, nos quiere robar el auto. En ese momento le entrego la llave del auto. Una vez que entrego la llave del auto, le pido que me deje bajar al nene, porque mi hermano estaba en el asiento trasero del auto. Pido bajar al nene, el tipo hace, me dice bajar al nene, bajar al nene. Quiero bajar al nene. En ese momento, no sé si nos quiso tirar un tiro o se le escapó un tiro y escuchó la presión. En ese momento sale mi papá y yo para todo esto me había ido con el nene a esconderlo bajo un auto. Cuando me escondí abajo del auto, papá lo fue a buscar al nene. Papá se pensó que el nene estaba dentro del auto. Y entonces, por eso, lo mató a quemarropa. Mi papá tenía más de siete disparos. No quedó nada, agujerio todo. Estamos hablando justamente de este menor que después fue aprendido por los vecinos. Sí, el mismo fue aprendido por los vecinos. Yo no sé qué vecino, no sé qué... Sé que lo agarró un vecino acá del barrio y por eso la gente está cansada de que lo agarró de la cancina. La gente se cansó, no solo en la cancina, en todo el lado. Sí, estaba muy descontrolado el menor, ¿lo viste? ¿Cómo? Estaba muy descontrolado. Para mí fueron 30 segundos. Descontrolado, sí, baja descontrolado, soltándote... Baja descontrolado. ¿Pudiste ver si él estaba solo, si había otra persona que lo estaba apoyando? Él bajó de un auto, me encañonó, me pidió allá del auto, le dijo, bueno, toma, yo quiero bajar al nene. Bueno, bajo al nene y ahí se produce fuego, un minuto. ¿Tu papá llegó a forcejear con él? Sí, llegaron porque papá le abrió la puerta y porque él no podía poner el auto en marcha. Al tener cierre centralizado, no sé qué tocó, y no podía poner el auto en marcha. Imagínense, si una persona de 14 años puede conducir un auto, y bueno, conducir un arma no va a poder conducir un arma. ¿Qué sería una buena justicia para ustedes? Que mi papá descanse en paz, ya está. Yo lo entiendo, papá quiere descansar en paz, quiere que nosotros seamos felices. Ya está, justicia, ya la justicia sabe lo que tiene que hacer con cada uno. Chico, ustedes que lo viven todos los días, todos los ciudadanos lo vivimos todos los días, ya sabe la justicia lo que tiene que hacer con esa clase de personas. ¿Qué le vamos a pedir? El que hace algo lo tiene que pagar. Así como yo cuando hago algo lo pago. Listo, ya está. A mí mi papá no me lo van a devolver. La solución que yo quiero es que me devuelvan mi papá. Mi papá no me lo devuelva nadie. Sí, la verdad que las leyes sí tendrían que cambiar porque si un menor de 14 años tiene las pelotas bien puestas para agarrar un revólver y robarse un auto y matar a una persona y salir más conduciendo un auto, tiene que tener la suficiente pelota para afrontar el problema que se viene después. Toda acción tiene una reacción y una causa, así que acá está la consecuencia. Por favor, busquemos la solución al problema, pero no soy yo solo. Pero ¿cuántos hay, cuántos Daniel murieron en estos últimos tiempos? ¿Cuántos, como mi viejo aburante, que empujan todos los días para que todo este país salga adelante como ustedes, como empujamos todos los argentinos? Y así están quedando. Cada uno se están matando a todos como si fuésemos perros. Dejemos defender a la gente que tienen que defender y empecemos a defender a la gente de trabajo, que lo único que quiere es disfrutar de su familia y tener una vida digna. No piden muchas cosas a la gente. Tiene justicia y que las cosas se cumplan, hermano. Que mató a alguien que lo pague y el que hizo algo lo pague y listo. Yo a mi hermano no le voy a poder explicar que papá mañana se va a sentar a comer conmigo, que papá mañana no lo va a poder llevar arriba el camión. Eso, ¿quién se lo va a explicar? Que venga a ver Cristina, que venga alguien, se lo explique, por favor. ¿Qué reflexión te merece lo que pasó después? ¿Con el funcionario judicial? Mirá, lo que fue el funcionario, no sé qué vino, y ese pobre muchacho que le pegaban. Yo no le he hecho la culpa. Acá el culpable es el chorro. El pobre vino, dio la cara en una circunstancia que demasiado no se esperaba eso. Yo lo entiendo, lo que le pasó. Pero bueno, también tiene que entender a la gente. Yo no le he hecho la culpa, que solamente hay que entender a la gente. ¿Qué hacemos con todo esto? El pobre la ligó de arriba, pero él no tenía la culpa. Hay gente más arriba de él que sí tiene la culpa, que no pueden cambiar las cosas. Por favor, no es tan difícil, chicos, no es difícil. Cambiemos las cosas, hermano. No es tan difícil. ¿Cómo era este delincuente? Si me traen a mi papá, le doy todo lo que tengo. Pero no me lo van a devolver a papá. Facundo, ¿cómo era tu papá? Tipo, un tano cabrón. Qué pobre tipo. Tiene su razón. Laburó toda su vida. Estropeó una familia. Mi papá cuando fue lo del 2001 perdimos todo. Volvimos a empezar. Seguimos rebándolo. Y mi papá siempre me dijo, tenés que confiar. Dijo, acá vamos a salir. Vamos a salir del país. Yo siempre me quise ir a la mierda. Y por mi viejo me quedé y seguí rebándola. Y no quiero vivir más en esta mierda. Esto es una mierda, chicos. Ustedes lo saben que están todo el día en la calle como yo. ¿Cuánto más quieren esperar? ¿Cuántas personas tienen que matar más? Basta por un auto. ¿Cuánto desean? Llévatelo al auto. Porque él el auto no lo vende más de mil pesos. Si no es un ignorante que no sabe ni lo que vale un auto. Por favor, chicos. ¿El problema de los robos era algo que le preocupaba a tu papá? Sí. Los viernes le habían robado el auto a un chico. Siempre me decía, porque yo también soy de reacciones. De tener así reacciones. De querer defender. Yo he peleado con más de uno en la calle. No por malas actitudes. Nada. Por querer defender. Yo he visto como le robaban a un compañero. Y en la calle, sin conocerlo, paré mi camión y fui a ayudarlo. Y si me mataban a mí, mi hijo me decía, si te matan a vos. No sé, pero yo las cosas injustas no las puedo ver. Mi papá me crió con eso. No, tiene que haber injusticia. Mi papá era un tipo que trataba de no hacer ninguna cagada. De ser justo. De sacar el país adelante. De no deber ningún impuesto. De pagar todo. Hijo, hay que pagar todo. Hay que hacer esto. Un tipo honesto. No hay palabras para explicar para mi papá. Facundo, este chico de 14 años está detenido en los tribunales Loma de Zamora. Y hoy desde la Fiscalía que viene Loma dijeron que no es punible. Es inimputable por la edad. Por la edad. Y bueno, ahí están chicos. ¿Por qué no bajamos el premio de edad? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué está esperando Cristina? ¿Que le vayan a matar un hijo de ella? Ahí sí la vas a bajar, ¿o no? Ahí la vamos a bajar la edad. Que va a tener un hijo de un diputado, de una persona importante. Porque mi papá no era importante, un camionero. Mañana vamos, yo pongo otro chofer arriba del camión y listo. Pero a mi papá no me lo van a devolver. Y para ellos también. Ustedes chicos hoy están acá, pero la semana que viene no van a estar. Yo voy a estar haciendo el duelo con mi mamá. Y tratándole el convencional. Me siento que los dirigentes que uno votó eligió para poder hacer lo que llamamos un país. Porque esto ya no es más un país. ¿Me entendés? Puedan hacer las leyes y las cosas que se cumplan para que no haya más... Porque él fue mi viejo. Pero ¿cuántos danieles hay en la calle? Somos todos danieles en la calle. Todos corremos el mismo río en la calle todos los días cuando salimos a trabajar. Esto que se terminó, que sea un basta. Que bajen la pena de... Para que los chicos no vayan en puntuabilidad. Que no vayan presos. Que no los larguen al otro día. Si tiene huevo para ir a matar a una persona, que reunió a una familia. Por favor, que ese tipo vaya preso, que pague. ¿Habrá comunicación con alguien de la justicia? ¿Ustedes? ¿Habrá comunicación? ¿Cómo? ¿Con alguien de la justicia? No, no tuvimos comunicación nada más que con la policía de acá y nada más. Y la intendencia, nada más. ¿Tu papá había estado reunido con los vecinos la semana pasada? ¿Justo con la persona que lo llevó hasta el hospital hablando del viejo que tenía, de los robos? Justamente el viernes la habían robado a un vecino y justo con mi vecino estábamos hablando de eso. Y que ya no se podía vivir más, que mi papá se quería ir a vivir al campo porque esto no era para él. Pero así estamos, chicos, así estamos. Hoy ustedes son la voz de los que están pidiendo justicia por sobre el resto de la gente. Lo que quiero decir es esto. ¿Tienen algo? Que parezca alguien que le explique a mí, a mi hermano de 5 años, que papá no se va a sentar más a comer. ¿Me entendés? Entonces el pibe mañana lo larga de libertad, pero yo a mi papá no lo tengo nunca más. Yo no lo recupero nunca más a papá. Jamás lo voy a recuperar. No, no hay palabras. Él solo ya lo sabe. No, esto no se le dice nada. Él solo ya lo sabe. Y que venga alguien a decirme loco, que le venga alguien a decírselo. Yo tengo 24 años, ellos son muchos más grandes para ellos. Que vengan a darme el ejemplo que me daba mi papá. Que mi papá era un tipo honesto que se levantaba y se iba a trabajar todos los días. Y que no quería cagar a nadie. Y que toda su vida confió en su país. Y así le pagaron. Mirá con qué le pagaron. Yo no pido que me bajen los impuestos. Yo no pido más nada. Yo lo único que pido es que se haga justicia y que vaya preso el que tiene que ir preso. Si estuvo las pelotas para matar a mi viejo, que tenga las pelotas para asumir las consecuencias. Lo que yo te preguntaba es... ...por la situación, alguien del gobierno. No nos ha llamado nadie. No nos ha llamado nadie para interesarse. Sí, sí, sí. Ayuda social me llamaron. Me llamó. Silencio. Silencio. Mucha gente me llamó de asistencia social. Sí, sí. La verdad que muchísima gente. Pero la gente que yo espero que me llame todavía no me llamó. Muy bien. No me llamó. Quédense tranquilos. Que den la cara, loco. Que den la cara. Que no haya más. Que bajen la putabilidad, loco. Si un pibe de 14 años tiene huevo para matar a una persona, a un trabajador. Que te vaya preso, loco. Que lo pague. Cada uno de ustedes paga sus impuestos laburando, rompiéndose el culo. ¿Por qué los demás tienen que salir con tanta libertad, hermano? Dejémonos de hinchada. No es tan difícil hacer lo que tiene. Si quiere que me llame por teléfono, yo se lo explico personalmente. Yo tengo las pelotas bien puestas y lo hago. ¿Me entienden? Y me voy a bancar cualquiera. Por mi viejo. Porque a mí me sacaron a mi viejo. Y no es que a mí me sacaron a mi viejo. Yo el duele a mi viejo lo hago. Yo ya lo disfruto a mi viejo. Pero mi hermano de 5 años no lo pudo disfrutar a mi papá. ¿Me entienden? Adiós.